El 4 de septiembre vence el plazo de los 60 días otorgados a la empresa Mariharbet para que recapture al menos el 10% de los salmones escapados. Hasta ahora, sin embargo, solo han logrado capturar 38.202 ejemplares, verificado esto por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y lo que equivale al 5,5% del total escapado. Si no se cumple con lo comprometido, la empresa se arriesga a severas sanciones. Lo que establece la normativa, el artículo 118.4 de la Ley General de Pesca y Cultura establece que no producirse una recaptura del 10% de los ejemplares se presumirá daño ambiental y en ese sentido, una vez que se finalice el plazo, vamos a oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente quien tiene que continuar con los procedimientos sancionatorios y hacer las acciones que corresponden. Sigue siendo intenso, además, el trabajo destinado a establecer cuál fue la causa del escape, labor que podría ser clave en un eventual proceso sancionatorio en contra de la planta. Bueno, eso está en materia de investigación. Nosotros estamos con la deuncia de la Superintendencia y también a la Fiscalía respecto a las causas que tienen que ser investigadas, respecto a por qué se produjo la falla estructural del centro de cultivo. Hay un problema que tiene que ver tanto con los fondeos como en la estructura, en las jaulas de cultivo de los salmones. Dirigentes de la Pesca Artesanal, recordemos, habían ya planteado sus dudas en torno al éxito de la recaptura, por lo que también anunciaron acciones judiciales en contra de la empresa. Gracias por ver el video.